¡Hey! ¿Qué tal, pinchanes? Bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V y bienvenidos a un nuevo parkour. A ver, espérate. Ah, ya. Quedada por el señor, no me acuerdo cómo es que se llamaba, Soldado Mort, Soldado de Amorte, creo que era, no recuerdo muy bien. Y vamos a ver, tenía buena pinta, y dijo, oye, lo voy a grabar. Uy. Y vamos a ver, oye, ¿esto es Level Asian? No me jodas, ¿eh? ¿Qué buen chiste me acaban de contar? A ver, no sé si esto sea Level Asian o parkour. Creo que era un parkour, decía parkour, loco, pero lo que estoy viendo aquí... Ya parkour me parece muy poco, amigo. Bueno, espérate. Ay, loco. Vale, de momento todavía nadie se lo ha pasado, ¿eh? De momento no se lo ha pasado a nadie, entonces, eso es punto bueno, nuestro favor. Pero, oh... Ah, no, no. Se me hacía que había jugado una carrera así, pero no, 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 acabo de acordarme que no. Vale, esta es buena. Esta es buena por mí. Este vehículo creo que no es el más indicado para estas cosas, amigo. Este vehículo no... A ver, es que este vehículo no agarra nada, ¿eh? Si te das cuenta, no agarra nada. Vale, nadie se lo ha pasado, ahí es normal. Pero es que este vehículo... A ver. Sube, 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 hijo, sube. Vale, 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 vale. Vale, este punto de control no nos confiemos porque este punto de control no tiene buen respawn, así que tenemos que tocar un punto de control por acá, me imagino, para poder pasarnos. Vale, 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 vale. Sube, vale, este punto de control tampoco tiene pinta de estar... Tampoco tiene pinta de estar bien, ¿eh? O sea, me refiero a que si yo reaparezco voy a reaparecer otra vez desde el principio. No sé si me entiendes, pero yo sí entiendo lo que estoy diciendo. Vale, pero acá tiene que haber un punto de control, ¿eh? No me jodas que no va a haber un punto de control aquí. O sea que, vale, vale, ahora sí Ahora nos entendemos, amigos Soldado, mira, ahí está Soldado, no, es que no me acuerdo Ay, tu papón Vale, no me di cuenta Vale, vamos Primeros, eso es bueno, no sé hasta qué es cierto Ya está, hola amigos Bienvenidos, si es que era normal Si es que era normal, si me lo pasaba yo tenía que Pasárselo a todo el mundo Vale, entonces creo que Vale, dejemos que pase Ven, 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 amigo, ven, ven Ah, vale, no, ya va a retroceder de una vez Entonces, ¿por qué yo aquí me he tenido? No entiendo, eh ¿Hay turbo ahí? No creo que haya turbo loco A ver si yo cojo y hago así Vamos a ver, vamos a probar No perdemos nada, amigo No perdemos Nada de nada No hay turbo, eh, efectivamente, no sé por qué estaba eso ahí Pero bueno Vale, señor Bandit lo tenemos por aquí Vale, esto que es, hermano ¿Qué le ha pasado al suelo? Le ha tomado un poquito de No voy a decir Porque eso es malo, chicos Vale Vale, esto está fácil, eh Y si te diste cuenta Si me lo pasé yo Se lo pasó todo el mundo O sea Era cuestión nomás de que yo me lo pase Y era para que todo el mundo se lo pase Es que claro Rockstar no te puede reprimiar O Brian Es normal Vale, no sé por qué Bandit se ha ido por allá Bandit, amigo Eh No lo entiendo, sinceramente A ver, a ver A ver, a ver A ver, a pensarle ya No sé Sinceramente no sé por qué Porque Porque se ha ido por allá Creo que pensaba Que teníamos que esquivar La gente de aquí Pero vamos a ver Estamos con un Liberator, amigo El Liberator Te lo puede pasar todo Vale Otra más Perfecto A ver Sube, sube, sube Esta es la nube Vale, de momento Me voy a por Valkur, eh Me gusta Me gusta Oh, y sube Vale No está complicado Estátil Yo no te he empujado, Bandit Te lo prometo que no te he empujado Te lo prometo que no te he empujado, amigo Él me ha chocado a mí Si te has dado cuenta Él me ha chocado a mí Pero ha sido sin querer también, obviamente Y él va a pensar que yo lo choqué Porque En una carrera lo choqué también sin querer Y entonces como que No sé A de pensar que soy muy mala gente Pero yo no soy muy mala gente Yo soy Amor para todos Vale, de regreso Sí, de regreso De regreso, de regreso De regreso, amigos De regreso Oh, oh, oh Vale Es que, a ver, Brian Desde cuando tú has visto Que si te chocas con un suelo Que está inclinado como una pared Vas a rebotar para arriba Es que, ¿desde cuándo has visto? ¿Desde cuándo, Brian? Es que, a ver Las lógicas del GTA, obviamente Suelen ser un poco trambólicas Pero no es como para que las tomes Ay Exagerado, Brian Vale, ahora para allá Vale, aquí no hace falta irnos para allá Yo creo que desde aquí Podemos perfectamente Ay, tu papá Ay, tu papá Vale, entiendo No me empujes No me empujes No me jodas, loco No me jodas, loco No hemos cogido punto de control, ¿verdad? Efectivamente No hemos cogido punto de control Ay No me lo puedo creer Bandit Has hecho algo muy malo, ¿eh? Bandit Has hecho algo Muy malo Malio Muy malo para mí, ¿eh? Pero me pone que voy a segunda posición Vale, creo que también se ha caído Creo que también se ha caído Vale, tenemos que coger Vale, ahora entiendo Por qué estaba el suelo ese Que está ahí Para dar la vuelta Porque tenemos que coger eso O sea, tenemos que ir para la derecha Para luego coger besolidad Efectivamente Como está haciendo este hombre Bueno, no tan así No tan así Pero más o menos Más o menos Ese pobre hombre Vale Bandit 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 O te sales O te quito, hermano De verdad, ¿eh? Bandit ¿Qué es así, hijo mío? Vale, y ahora viene el que viene enfrente Loco Y nos vamos a tocar Face to face Amigos Se caen los dos Se caen los dos No, es que el de enfrente No se va a caer Ay, bueno Vamos a esperar a este hombre Sí, pase usted Hasta luego Bueno, y verás que ahora me caigo yo, ¿eh? Vale, vale, vale No, 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 no Hijo de tu madre Ay, ay, ay No sé cómo lo acabo de chocar Invisiblemente Acaba de ver Lo acabo de chocar Invisiblemente, ¿eh? Eh, loco El punto me sale que está No me jodas que tengo que otra vez hacer, ¿eh? A ver, déjame ver dónde está el punto El punto está ahí Vale Oye, podemos hacer otra cosa, ¿eh? Brian, ¿qué vas a hacer? Ojo Atento con... A ver, déjame ver Sí, 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 sí Mira, mira, mira Mira lo que voy a hacer Mira lo que voy a hacer Me dicen el troleador Vale De aquí para dónde, loco Ah, vale, vale Y solo aquí Vale, entiendo Oye, es muy guapo el parkour, ¿eh? Me gusta, ¿eh? A ver, está complicado Yo creo que sí está complicado Al principio dije que estaba facilito Tal y cual Pero No, no, no Me estás jodiendo, bro Yo no llego ahí en la vida Espero que no esté activado lo de alcanzar Pido, por favor Que no esté activado lo de alcanzar Pido, por favor Que no esté activado lo de alcanzar Solo eso, pido No pido nada más No pido Es que no pido nada más, bro Solo pido que no esté activado lo de alcanzar Ay, tu padre Ay, tu padre Y me voy a quedar aquí atascado, bro Es que es verdad que la vida es imposible Ay, Dios mío Pues nada A esperar a que venga el segundo O yo que sé, bro Vale Sube, hijo Vale, a ver Es verdad que le podría dar un poquito más rápido Pero No me gusta la Ah Que me pone muy tenso, ¿eh? Para qué vamos a tener que coger de solidad Se le damos a tope Saltamos Dime que llegas, por favor Qué buena Eh, loco No me jodas No me jodas Es que no te lo Es que es una broma Es una broma, ¿verdad? Es una broma No creo que me No creo que te quedes atascado aquí O sea, no No te creería, de verdad No te lo creo que te quedes atascado aquí Vale Menos mal De verdad ya me estaba dando miedo Bueno, espérate que no No, no, no Que sí, que sí Que se va a quedar mejor ¿Qué es esto, loco? ¿Qué es esto? Ah, vale Y hay que ir por aquí No me jodas, loco Bro Eh, eh, eh No entiendo De verdad no entiendo O sea, sinceramente No sé si tengo que hacer esto Pero es que esto no sube Eh No entiendo, eh Vale, si le damos No, no sube No sube Se confirma ahí Pues no sube Vale, si le damos despacito No No entiendo Te lo juro O sea, que no entiendo, eh No entiendo, no entiendo ¿Qué tengo que hacer? Supuestamente tenía que saltar aquí Eh, loco Loco Loco, en serio No entiendo lo que tengo que hacer aquí Hermano, de verdad Vale, si me voy para acá No, loco Qué mal Qué mal ¿Por qué coche tienes que hacerte así? Hijo, de verdad Es que se queda atascado Mira, mira Si se queda atascado Se queda atascado No, no, no No es broma, eh Vale, vamos a reaparecer, eh Vale, hay gente que ha llegado, eh Hay gente que ha llegado Y, bro, es que no entiendo Lo que tengo que hacer ahí Sinceramente no entiendo Nada de lo que tengo que hacer ahí ¿Pero qué haces? ¡Bandy! O te comportas O voy a tener que hacerte comportar Hijo, en serio, eh Hermano, a ver Yo sinceramente no entiendo Lo que tengo que hacer aquí Es que, en serio No entiendo lo que tengo que hacer aquí Vale, ahí te ayudo Te estoy ayudando Te estoy ayudando Te estoy ayudando Te estoy ayudando Bro, pero es que no sube esto, eh Bro, no entiendo No sé si estamos haciendo algo mal O qué sé yo Pero esto no sube Yo te digo yo Que esto no sube, eh Mira, si es que tampoco Es que no No es que soy yo Es que no es que soy yo Es que el coche no sube, loco No Esto no sube, hermano Esto no sube, bro Oye, llevamos 12 minutos aquí, eh Gracias, bro A ver Vale, él ha subido, pero Pero es que ni siquiera sé Qué es lo que hay que hacer Luego de eso, eh O sea, ni siquiera lo sé Vale, bandita Acaba de subir por ahí Ah, vale Loco Hay que ir por aquí Yo pensaba que teníamos que subir Allá arriba Pensé que teníamos que subir Allá arriba Porque hay como un tipo de De paso ahí, loco WTF Entonces si ya Hubiera intentado por menos hacerlo antes Vale A otro más Otro más Otro más Otro más Otro más No llego, no llego Ay, tu papá Lo siento, bro Lo siento, lo siento, lo siento Ahora hay que coger velocidad, eh Hay que coger pesolidad Una vez que cogemos pesolidad Hacemos así Saludamos al compañero Pero es muy complicado esto, eh Fuera de bromas Esto es muy complicado Es muy difícil No, no, no Es muy difícil, bro Es muy difícil Es que tenemos muy poco espacio aquí Para planear el A ver Si me voy de retro No Vale, vale Ahí me viré Ahí me viré Me voy para atrás Vale, espero que me ayude Bien Bien, 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 bien Vale Vamos para el otro lado Vale, perfecto Uy, qué suerte acabo de tener, hermano Qué suerte acabo de tener ahí Vale, aceleramos Ah, qué bueno Es que, claro No sabía yo lo que teníamos que hacer Había arriba un tipo de ¿Cómo es? Un tipo de Hay un tipo de rampa No sé qué Que pensaba yo De no ir por arriba Pero no Ha sido Cruzar todas esas Vale, la flecha se va para acá Hostia, hermano Yo tenía que hacer eso De verdad Yo tenía que hacer eso No sé si no No lo pasaban Vale, déjame que voy para atrás Para atrás Y No, 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 no A ver Hay que esperar a que pase La El stop está Vale Ahora Es momento, hijo Perfecto Perfecto Loco Perfecto No explotes Solo eso pido Vale, muy bien Uf El parkour, loco Qué complicado, eh Oye, está guapo el tubo este de aquí Mezclado el tubo normal Con el tubo este de colorines No tu padre No tu padre Es que lo sabía Es que lo veía Es que tenía que haberle celebrado más, bro Fue mi culpa Fue mi culpa Fue mi fucking culpa, hermano Entra Hasta luego Esto Vale, el señor bandit se quedó ahí Quisiera retrocederme Pero, bro De verdad que si me retrocedo ahora Ya es suficiente Con lo que está quedando largo el video, loco Ya son 16 minutos de parkour, eh 16 minutos de parkour Vale, vamos a ver esto No veo, no veo Vale Para acá Bien, 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 bien Entramos, entramos Entramos en flotes Vale Uf Vale, ahora si viene para acá Entonces vamos por aquí Buena, 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 buena Bien, 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 bien Vale Nos hemos pegado unos cuantos tortazos Pero no pasa nada Porque nosotros estamos bien El que se jode es el personaje No hay más Vale, punto de control Ay, no Ah, vale, vale, vale Pensé que teníamos que hacerlo otra vez Loco Loco Jaja Está A ver, a ver Está viendo lo que hay que hacer aquí Hay que encajar perfectamente Vale, no es tan difícil Pero hay que hacerlo con más velocidad O sea, sí está difícil Ay, tu padre No, loco No Es que el problema es que este coche No engancha bien al suelo Y al no enganchar bien al suelo Yo cuando giro Mira, mira Si giro muy brusco Se me patina Y si no voy a mucha Vale, es el último punto de control Y tenemos la meta No es por nada Pero es el último punto de control Y tenemos la meta Vale, esta es buena No, hermano No, por favor Por favor Es que no sé en qué momento saltar Sinceramente Vale, creo que si le damos por ahí No Vale, hay que saltar antes Hay que saltar antes Hay que saltar muy antes Pero coger velocidades de acá Vale, ya está el señor bandido aquí Si no cogemos velocidades de aquí Esta es buena Era buena Esta yo lo vi venir Vale, aquí ya no hay que jugárnosla Ahora No, 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 no Sí, sí, sí Sí, entra Ay, qué buena Qué bien, qué bien Qué bien, qué bien Vale, una más Uf Una más Porque paso de hacer otra vez Lo del saltito principio Vale Vale, ahora la flecha se viene para acá ¡No! Sí ¡No! No Lo sentí Lo sentí que esa era mala Lo sentí La sentía que era mala Y ahora para entrar por aquí Es que ya es cuestión suerte Vale, esa zona ya es cuestión suerte Y mira que ya no tenía Es que eres tonto, Brian Es que eres tonto Pues ya está No te lo puedo creer Eso es lo que digo Aquí ya no puedo yo analizar El salto No, no, no Ya no puedo analizar El salto aquí Porque claro Ya no depende Es que no puedo ver En qué momento voy a saltar A eso me refiero ¿Ves? No sé Es que aparte El stop está ahí Estorbando casi todo Vale Me va a adelantar El señor Bandit Ahora último No, bro Es que es imposible esto Esto es cuestión suerte Ya Mira, ya está Ya está Pero ahí tenemos la meta aquí Mira y él acaba de entrar No me lo puedo creer Bandit Has nacido Pero con la mayor suerte del mundo No me lo puedo creer Bro Después de media hora Haber estado aquí Yo Me vienes a decir Que me van a adelantar Así de fácil Hermano No puedo creerlo En serio No puedo creérmelo Que me van a adelantar Al último momento Me cago en todo lo que se menea Lo opuesto Es imposible Pero 20 minutos 20 minutos Y él acaba de entrar Otra vez No me lo puedo creer ¿Cómo acaba de entrar? Hijo mío Pero ¿Cómo puedes ver Cuando está el stop ahí? El destino es para él Vale Ahora el stop Va a regresar No me lo puedo creer Ay no te lo creo Hermano No te lo creo No puedo Es que esto es cuestión Acaba de entrar Otra vez Bandit Aquí el creador Se ha pasado un poco Vale Vamos a calcular Vale Mira como entra Mira como entra Ah que buena Es que yo me merezco la victoria Porque llevo primero Desde hace rato Sinceramente Me la merezco Ay tu padre Ay tu padre Vale vamos a esperar Vamos a esperar Ahora es tiempo Ahora es cuando Ahora es cuando No te lo creo Hermano No te lo puedo creer Te lo juro Esto es lo peor Que me ha pasado en la vida Esto es lo peor Que me ha pasado en la vida Esto es lo peor Que me ha pasado en la vida Pero llevo primero Todo el rato No puedo creer Que me vayan a ganar En serio No llego Y encima Ahora de repente No llego Loco Madre de Dios Verás que me va a ganar Bandit No 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 Verás Mira Acaba de entrar Acaba de entrar Yo que llevo Yo que llevo Media hora Aquí Bro Que asco Te lo juro Que asco Mi suerte Que asco Mi suerte Pero bueno Segunda posición A ver No es mala Pero Creo que me merezco La primera posición Me la merezco Porque he llevado Y justo Pero date cuenta Mi suerte Loco Justo cuando yo salto El stop está Vale Ahí está mal Ahí está mal Y ahí le entra Mira Míralo Míralo Hermano Vale Ahora Es tiempo Loco Aquí entro Esta es buena Esta entro Esta entro Bro Esto está muy mal Esto está muy mal Aquí ya no depende Aquí ya no depende De la habilidad Loco A ver Aquí Si viste Justamente Cuando el stop Estaba En su sitio Pues entras Y si no Pues pasará Todo el tiempo Lo que me está pasando Aquí ahora mismo Vamos a tener Media hora De parkour Vamos a completar La media Fucking hora Y otra vez Ha entrado Bandit Yo no sé Cómo le hace Yo no sé Cómo le hace Ese hombre Pero es que Está teniendo Muchísima suerte Está entrando Como 10 veces Eso significa Que la va a ganar No, no, no En serio Eso significa Que la va a ganar Porque si ha entrado Ya el monte Pero mirate Donde puedo caer Yo hijo De verdad Por favor No te lo creo Ya no te lo creo Ya es que esto Ya no te lo creo Vale Esta es buena Esta es buena Esta es buena Entra Por favor Mi corazón Me está doliendo Ahora mismo Te lo prometo Me está doliendo Vale Mira Lo voy a pensar Voy a pensarlo No me la voy a jugar Así nomás Vale Cuando venga Para acá Es tiempo Loco Yo lo he hecho bien Te lo prometo Lo he hecho bien Te lo prometo Que lo he hecho bien Te lo prometo Por lo que más quieras Que lo he hecho De la mejor forma No había forma Más perfecta En el mundo Que hacerlo Si ya no he entrado Ya no es cuestión mía O sea Ya no depende de mí Esto ya no depende de mí Sinceramente Ahí de milagro He entrado ahí De milagro Acabo de entrar ahí Pero es que ahora Mira Es que solo es un salto 24 minutos Para esta mierda No, no, no A ver Piénsalo bien Brian Piénsalo bien A ver Que la carrera Está muy buena Pero ha estado Demasiado complicada Hermano Ay tu padre Yo he tenido que hacer eso Aunque igualmente No iba a caer mal Pero bueno Punto No sabes la alegría Que me da verte Hijo De verdad No sabes La alegría Que me da verte Pues nada chicos Tenemos la meta aquí Espero que les haya encantado La carrera Está complicadísima Complicada Lo que les sigue Y nada chicos Nos vemos En un próximo video No olvides suscribirte Darle like Y activar la campanita Bye Bye